Me considero un defensa central agresivo que gana todos los duelos, que le gusta salir jugando pero que no arriesga de más y creo que soy inteligente en cuanto a acatar las órdenes del técnico para poder ayudar al equipo. Muy feliz de dar mi primer paso acá en Europa, en este hermoso club. Mis expectativas son poder sumar la mayor cantidad de minutos, sumar de donde me toque, estar siempre a disposición del técnico y ser la mejor opción posible dentro del campo. Es una liga muy atractiva donde uno puede venir y jugar y crecer mucho como jugador. La he seguido bastante este último tiempo y la verdad es que me gusta mucho el ritmo que tienen y el juego. Vengo con una edad y con una experiencia justa. Creo que tengo conocimientos. Obviamente que estoy prepuesto a aprender todos los días y ser mejor jugador y persona, pero sí creo que esa experiencia me va a ayudar a poder adaptarme lo más rápido posible al club. Sí, como dijiste, en Argentina la gente es muy pasional. Estoy acostumbrado a jugar con la cancha llena, así que esto va a ser una experiencia muy linda y no veo las horas de poder jugar en casa con nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.